¡Venga, que te pasa! ¡Vamos! Desde los más profundos que me entraña Siento la fuerza que me da la vida la fuerza que me empuja y que me obliga a estar encadenado cuerpo y alma. A combate y gritarra, caja y mojo, mi corazón ya late a tres por cuatro, y aunque tan solo sea por un rato, me siento un personaje importante y loco. ¡Oi! Cadena, ¿pa' qué quiero más cadena? Si no pretendo escaparme de este amor que es mi condena, y aunque muñeco de trapo, soy el más feliz del mundo cuando una copla te cantó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Libertad, a pesar de desalabrar, de portar mi sentimiento, de cariño tan intenso, que me abraza y que me emballa. Traigo lleno los bolsillos, de colores de esperanza, de letrina y de trivillo, de ilusión para mi pueblo, con sabor a respladero. Que yo no puedo ir a portar nada, y cantando por ruedas y consigo, mi libertad, mi libertad, mi libertad. ¡Feliz! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo siempre fui un borracho, un vicioso y un tirado Pero mira tú por dónde es que de mí se ha enamorado Una muchacha divina, de carita angelica Ya les llevo, más que él me pregunto, de mi maldita persona es que se ha podido fijar Ya llevamos mal viviendo, entre siete u ocho meses, ella siempre trabajando Yo mientras con amiguetes, babeando en las esquinas, gente cerveza y porrito Hasta que un día me dijo, mi pareja con cariño A ver si cambia mi vida, vamos a tener un hijo He empezado a transformarme en un cabón, cabalito El dinero que yo gano no son para los amigos Que ahora prefiero gastarlo en pañales y potitos Todo me parece poco, poco para mi niño chico Y cuando llego a la casa, me siento un afortunado Si no llego a ser por ella, hoy sería un desgraciado A Dios me rezo llorando, y le doy una inmigración Por la pena y mandado, a mi ángel de la casa A capa, a mi ángel de la casa A tuıyorsun, a lotismo, a lotismo A tu resumes Vamos a hacerlo con nuestro precario, ¿vale? A nuestro precario, a nuestro precario, a nuestro precario, a nuestro precario, a nuestro precario. Vamos a hacerlo con nuestro precario, a nuestro precario, a nuestro precario. Ya se nota tanta ausencia en este mundo de los ojos, locos de la melodía. De poesía echa canción, dando fervor y alegría, ya llevamos media vida entregando el corazón. De poesía echa canción, dando fervor y alegría. 25 aniversario, viene como pregonero al querido comisario. Ando yo como la muestra de tantos carnavaleros. Compañeros peleados, vivos tan gratos. Compañeros peleados, vivos tan gratos. Aplausos. 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 Aunque parezca cosa de loco Que mal lo pasamos cada vez que hay que sacarse un moto Por aquí debajo no sepa que yo puso un palote Con estas dimensiones, vaya carajote Con los movimientos se pone duro duro Con maquina y muñeca nada más que sirve para por culo Si en este mundo hubiera tanto ruido a mugre le traía Si no hubiera tanta lucha, ni guerrilla ni batalla Si callaran los fusiles y escucharan nuestro canto Que en este mundo no habría tanto muñeco, muñeco del amor Me da mucha pena, me da mucha pena Me da mucha pena cuando veo a Farruguito Metido entre rejas que habrá hecho ese pobrecito El gran bailarín, el universal consagrado artista Reyes del taconeo, de ole-ole y de la automista Que han dicho que monte una compañía Para ir de turner por todas las penitenciarias A Julián Muñoz lo han propuesto para asesor de Iván A Magre Sardiva y a la Pantoja para que cante Tan solo le falta usar quien le toque la guitarra Sería conveniente, pa' que bien le vaya Que a Rafael Gómez lo lleve de palmero Y a Juan Antonio Roja para que le administre el dinero Si el eterno no quiera tanto ruido de detalla Si no hubiera tanta lucha, ni de vida ni de batalla Si callaran los fusiles y escucharan nuestro canto En este mundo no habría tanto muñeco, muñeco del amor ¡Gracias! 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 ¡Tab 16! ¡Vamos! 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 Inaventurado todo muñeco de trapo que no tenga presión ni presente ni destino en esa aventura con la tabla de un cayuco y tomar estrecio como un punto indefinido el que nada teme es que nada tiene pero la congoja su cuerpo la siente ¡Uh! Muñeco de trapo tantos millones de niños que pasan la infancia entre guerras sin sentido misera obediencia de matar al enemigo misero respeto al dictador de determinio su padre es el odio, su madre es el arma solo sabe el juego de que muere o mata ¡Vamos! 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 El dolor de sentirse solo un don nadie, mercancía negociable, un juguete vano y rojo en manos de estos gobernantes. Paloma, mensajera, tú te vas, buscando la cordura entre los hombres, cuando desnieguen tus alas, ten cuidado que al posarte te reciben con metralla. Paloma, mensajera, de la paz. 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 Partido a la persona que disfruta naciendo, a sus propios hermanos, daños sin sentimiento, desde aquí los condenos que juzguen con paz y no te creen. Como la libertad de expresar mis recursos, de contarlos agravios, sin perdón ni disculpas, hoy aquí me proclamo, hola con suntuoso y no haces solo el noche ni del Dios más poderoso. No hace falta guitarra para cantarte por canavá, y si me ocurran tan poco que cantante mi tambor, que va a cantar necesito solamente una llave, ya sé que abra la puerta, puerta de mi corazón. Esa llave usted la tiene, no se le vaya a olvidar, cuando me brinde su plan son, yo me romperé a cantar, yo me romperé a cantar. Rebindico la justicia, satanizo las maldades, y utilizo la conciencia del libro de las verdades, aunque Dios como me ponga, nuevamente la cadena, se me alarga la espera, y se lo cabe febrero, mi castigo y mi condena. Pártame bien carcelero, que yo no pueda escaparme, como un muñeco de trapo, guárdame donde no olviden, como un misero guiñapón, ya se me agota la vida, se me apaga el corazón, se me apaga el corazón. Ya no, ya no, ya no, ya no, que todo se acabó. Ya no, ya no, ya no, ya no, que todo se acabó. Ya no, ya no, ya no, ya no, que todo se acabó. ¡Gracias!